¿Qué es el objetivo de la Agencia Espacial? No quise ni siquiera en la invitación ponerle ese nombre porque iba a sonar afumada, de qué están hablando, como dicen muchas veces en México, se dijo en la Cámara de Diputados, pues no se preocupen, eso lo dicen hasta en el Congreso de los Estados Unidos, ¿para qué necesitamos una Agencia Espacial? Tenemos problemas muy graves en el país, en la Tierra, como para andar pensando en el espacio. Este Miguel Ángel Rodríguez, que se llamaba director de ingeniería del Centro Espacial Kennedy, nos compartió una anécdota de una frase que comentó un general que estaba en el campo en aquel momento, en el 2007, en Irak, no en Afganistán, y un periodista le preguntó al general en qué le ayudaban los satélites para su campaña militar en Irak, y dijo que él para nada, realmente no lo necesitaba, con el GPS tenía. Y era un general, las fuerzas armadas de los Estados Unidos, no, bueno, ya saben que la inteligencia se mide en tares, kilotares, megatares, donde hay mayor inteligencia, y donde hay menos inteligencia son los desitares, sentitares y militares. Bueno, entonces, sin agraviar a algunos amigos militares. A ver, este, ah, si nos presentamos entonces, decimos quiénes somos nada más antes, ¿tu nombre era? O es, digo, sigue siendo, Omar Tapia, ok. Ok, sí, soy el profesor Quintana del Departamento de Hidrobiología, de la División CBS, entonces, no sé si, Raúl, si este sea el punto, el momento, pero yo siento que hay libertad de externar y de presentar algunas inquietudes, ¿no? Entonces, yo la primera vez que asisto a este tipo de actividades... Es la primera vez que lo hacemos. Entonces, bueno, me siento muy, muy motivado, ¿no? Realmente, ¿no? En ese, por cuestiones ya personales de mi interés en diferentes aspectos, diferentes épocas, diferentes tiempos, me ha llamado la atención, yo creo que también a muchos de ustedes, de igual forma, ¿no? Por eso yo pienso que estamos aquí, yo también es mi caso. Entonces, concretamente, concretamente a mí se me han surgido tres ideas que posiblemente podrían presentarse, podrían incluirse como parte de esta idea, de este objetivo, de presentar a la rectoría un programa, un proyecto, un plan, ¿verdad? Un algo. Eso. Entonces, son tres aspectos que siempre me han inquietado, siempre me han motivado mucho. Uno de ellos, aunque suene un poquito así fantasioso, pero yo creo que el origen de este tipo de reuniones, yo creo que fue la anécdota, yo creo que ilustra perfectamente esta situación, ¿no? Uno de ellos podría ser un tema, es la búsqueda de manifestaciones extraterrestres aquí en la Tierra, ¿sí? O sea, aunque suene, aunque suene a veces quizá para mucha gente que eso no existe, pero yo he tenido, he tenido ya la oportunidad de observar, de ver, de mirar, o sea, bueno, son plenanos, pero entonces yo creo que pienso que hay que tomarlo con toda, toda, toda la sire, ¿verdad? Yo siento que yo estoy precisamente aquí con esa idea, ¿no? Entonces, ese sería uno, repito, la búsqueda de manifestaciones extraterrestres en la Tierra. ¿Por qué? Porque muchas naciones se empeñan en gastar millones y millones en buscar la vida extraterrestre fuera de nuestro planeta, si ya las manifestaciones y la vida extraterrestre ya ha venido y está viniendo desde hace ya muchos años aquí a este planeta, ¿sí? Entonces, ahora, pensando, yo soy biólogo, soy biólogo, entonces es mi formación básica. Entonces, pensando, hablando como biólogo, hay un aspecto que ha sido atendido en muchas agencias de investigación y de actividades espaciales. La NASA y otras, en Francia, etc. Ustedes saben que no es la NASA nada más la única. Entonces, un aspecto podría ser la búsqueda de hábitats de tipo extraterrestre aquí en la Tierra. Entonces, es muy importante esto, por lo mismo que ya posiblemente ustedes ya entenderán. Otra que también involucra mis actividades que realizo aquí en el Departamento de Hidrobiología, aquí en la UAN, en las investigaciones y también aplicadas en la docencia y un poquito también en la difusión, es el uso, la aplicación de tecnología espacial para realizar estudios de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los cuerpos de agua y de los ecosistemas. O sea, concretamente, a reserva de que me gustaría más adelante ahondar en estas ideas, en esta nube de ideas como menciona Raúl. Bueno, bien, voy a resumir rápidamente en 30 segundos lo que mencionaste. Más allá de lo que podríamos pensar respecto a lo que mencionó Jorge, tomo dos temas como muy importantes de manera seria. Uno, de hecho, es el que tiene que ver con la astrobiología. La disciplina de la exobiología o astrobiología ha sido seriamente tomada por muchas instituciones. De hecho, es el motivo de la misión Curiosity ahorita en Marte. Este, pero, y ese a su vez se basa en el descubrimiento de, eh, hay, son arqueobacterias, de Cosamán y Tussorot, extremófilos, ¿sí? Que son microorganismos, bacterias principalmente, la mayoría son arqueobacterias, que vive en sitios en los que, hace 30 años no hubiéramos imaginado, en pozas de agua sulfurosa caliente a más de 70 grados centígrados hay bacterias. Cuando yo estudié todavía la licenciatura en la década de los 70s, 80s, de eso no considerábamos, los biólogos no considerían que ahí hubiera vida, ¿sí? La, lo que se ha encontrado en las pozas abisales, en las chimeneas, que donde, que están aquí a, como a 90 atmósferas de presión, y hay bacterias, y hay invertebrados, y hay vertebrados, entonces, sí, el espectro de la, del fenómeno vida, en la Tierra y en el Universo, se ha ampliado, desde un punto de vista científico, ¿sí? No estamos hablando de marcianitos verdes, de cuatro patas, no, 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 estamos hablando de, seriamente de lo que es astrobiología, y hay astrobiólogos en México, y de hecho hay una sociedad mexicana de astrobiología, que realiza congresos normalmente, y aquí han venido incluso, este, gente como Frank Drake, a presentar conferencias. Entonces, ese tema es muy importante, y el otro precisamente, el uso de la tecnología para, para, espacial y derivada, para estudios biológicos, como ya se mencionó, hace un momento, para monitoreo de, de recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, entonces esto, nos va dando ya un área particular de uso. Este, siempre que, y quisiera dar pie, el nuevo, a presentar. Sí, yo nada más quisiera comentar, si pudiéramos, mencionar en qué, ¿en qué podría consistir una vinculación entre áreas? Digamos, este, este estudio, ¿no? De la vida, es que se presta en la tierra, por decirlo de alguna manera, ¿cómo podríamos, los de CBI, o de electrónica, de comunicaciones en particular, colaborar, o aportar, para tratar de sacar, como áreas comunes, y proyectos comunes para, para... Yo creo que esta inquietud sería precisamente las que surgirían al final. Ok. Si no sería motivo de atenderla ahorita. Bueno. Ahorita sería, como un primer ejercicio que menciono, mencionaba Jorge, es la primera vez que vengo, pues yo también. Yo, como Juan, como ya el volumen que les compartí hace un momento, y no es el primer evento que ya hemos acabado, más que sobre temas del espacio en la UAM, ha habido reuniones de, incluso de astrónomos aficionados, por ejemplo, en Escapózarco, hay una asociación de estudiantes, de alumnos de la UAM, aficionados a la astronomía, que han invitado incluso a gente de fuera a dar pláticas, de divulgación principalmente. Entonces, como institución, la comunidad está involucrada en diferentes temáticas, pero como comunidad académica, no lo hemos hecho. Como comunidad académica interesada y atendiendo estos asuntos, con intercambio de ideas y opiniones, no lo hemos hecho. Entonces, esta es la primera ocasión que lo hacemos. Y ahorita, yo lo que diría, un tanto tomando el espíritu de Jorge, todo vale. Se puede decir hasta burrada, si queremos. Fantasía, lo que hace 100 años era fantasía o realidad. A lo mejor terminamos después de unos meses de discutir, efectivamente escribamos una novela de ciencia ficción entre todos, y ahí se quedó, esto no va a ser un proyecto de investigación científica, y tan tan. En cambio, otros temas sí serán desarrollos nuevos, otros será simplemente retomar con mayor impulso lo que ya hemos estado haciendo. Entonces, entonces, nos comentabas, me comentabas que estás interesado en presentarnos. Sí, mi nombre es Arturo Robledo. Arturo Robledo. Le está pasando una hoja para que nos anotemos y vayamos a hacer un primer directorio. Entonces, Arturo Robledo. Juan Villegas. Ahorita las satisfacciones las dejamos mejor para el registro oficial de la lista, y para los presentadores ahorita somos todos guau. Entonces, Juan Villegas. También nos va a hacer una aportación. Perfecto. Rosalba. Rosalba. Hacía mucho cuando nos veíamos. ¿Sería bueno presentarnos para informarnos? Yo creo que sí. Ya más ahí luego. Ya empezamos a partir de presentaciones o participaciones que lo hagamos mejor de manera un poco más. Esas son las presentaciones. Sí, a ver, ¿quién más quieres poner? ¿Quién más estaría interesado en hacer una presentación, aunque no sea con diapositivas, presentaciones, PPT? Puede ser simplemente orar unos cinco minutos que nos den algo que ya muy concreto que estén trabajando, que vean que, ah, y aquí es el espacio que me faltaba para poder saber que tienen lo que yo necesito, por ejemplo. Ahí estoy bien malo. Algunos colegas que cuando Otón mencionó imágenes meteorológicas, desviaron los objetivos. ¿Sí? Entonces, a reserva de que todavía podamos dar tía, yo quiero hablar, nos presentamos, cuando ya me presenté, Raúl Alba, del Departamento de Ciencias de la Salud, biólogo. Servando Gutiérrez, de aquí de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y su logística de manera particular, ¿por qué me interesan estos temas? Yo estoy bien en el Politécnico, en el Bachillerato, en Telecomunicaciones, y el tema siempre me he interesado, y ahora que se está haciendo de manera institucional, en la tercera universidad de importancia en el país, que no está participando de manera tan directa, como lo está haciendo en la Unión de Corea. Yo soy Juan Gandarilla, estoy en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, aquí de la División de Ciencias Clásicas de Ingeniería. Yo soy Juan Villegas Cortés, en el Departamento de Electrónica de UAMS, aquí hice mi licenciatura en Matemáticas Eficiales, y en mi doctorado, pues trabajo técnicas en los problemas colectivos, inspirados totalmente a programación científica, y ahorita lo trabajo aplicando a, para varios proyectos, en el ámbito y siempre computatorio. Bueno, ya me conocen, Díctor Rodríguez de la Colina, estoy en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, en el área de redes y telecomunicaciones. Mis intereses aquí son el poder aplicar las telecomunicaciones y el área de la ciencia de la computación en la tecnología facial para la constitución. ¿Por qué a la derecha? Sí, no, yo no me voy a decir, es de la idea de procesos secundarios de cabeza rica, y trabajo como de la ciencia numérica, en los cuales cuidan los niveles de agua potable, en las instituciones, tratando de hacer los modelos en tiempo real, si es que se permite, con este tipo de tema. Marco Núñez, Departamento de Física, el interés concreto es, también, colaborar con el libro, el libro, los amigos de la ciencia de Ingeniería Eléctrica, para hacer análisis en tiempo real, o posteriormente. Mi nombre es Jorge Sánchez, y también estamos haciendo modelación meteorológica, y en general, modelación matemática de sistemas que tenemos. Rosalda Gámez, vamos Capitánico, Arquitectura, básicamente, ahorita estoy colaborando en lo que viene siendo también el área de Ingeniería, lo que sería la parte de diseño de interacción, interacción hombre-computador, y mi área de interés, dicho rapidito, desde hace un rato estoy en lo que viene siendo educación a distancia, es el tema que me fascina, pero también, obviamente, lo que viene siendo el diseño, y como lo comentaba hace un momento, lo que viene siendo el diseño de interacción, y que básicamente, ahorita nos estamos abocando a algún laboratorio, precisamente, de usabilidad, y que, bueno, la pertenencia que podemos estar aquí es, toda esta parte de la aplicación que mencionaban hace un momento, es por un lado, lo que podría ser, toda esta interacción, insisto, de cuál sería lo óptimo, realmente, que se lleve a cabo este concepto, desde su grupo que se trabaja, diseño central del usuario, en todos estos tipos de dispositivos, por ejemplo, y pues bueno, cuál sería lo mejor, y obviamente, dentro de lo que sería la parte del diseño, la parte creativa, y lo que sería precisamente, lo que se le llama por ahí, el pensamiento de diseño, para detonar y ser creativos en nuevas propuestas, ya para la aplicación, y tú no me voy a decir, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Francisco, Francisco Pescuentes, y vengo de la UAM, Guapimalpa, en el Departamento de Tecnología de la Información, mi área de interés son las redes de distribución de contenidos multimedia, y la manipulación de contenidos multimedia, y...? gracias por la invitación. Yo soy Noel Guillermo, Departamento de Matemáticas, y aquí en Abanjo está parada, mi área de interés es la, los códigos correctores de errores, que no tienen mucho que ver con, tanto transmisión como nacional, información. Héctor Sánchez colaboró en el laboratorio de sistemas de información geográfica y bueno pues somos somos usuarios somos de todos los insumos generados por la tecnología intentamos ver que hay que podemos aportar Antoinette Javoyek del departamento de lingüística concretamente de biolingüística y estoy aquí porque desde hace años me dijo Raúl que le interesaba en esto del espacio había la cosa de medicina y yo tengo se empezó aquí en la UAM un proyecto bastante importante nuevo de lenguaje yo trabajaba con un colega que de inteligencia artificial que trabajó en cosas del espacio y tuvimos la desgracia que nos encontremos con un militar pero no era militar era una médica y dijo que para qué servía lenguaje, cerebro inteligencia artificial y se suspendió pero estoy aquí porque yo he seguido trabajando con eso y mañana aprovecho para decirle que si me permiten sin hacer ruido me pongo un ratito porque hay una junta que puede ser definitiva para saber si esto se restablece o no si se restablece aquí estaremos yo soy Arturo Roqueo del departamento de ciencias básicas en mi campo de trabajo es la física de plasmas últimamente hemos estado aplicándolo a atmósferas planetarias como gran presentación Yo soy Omar Tapia y yo estuve trabajando en el centro geo y doctorado y esos años y ahorita me he dedicado a geomática e hidrología realmente ahora más como estoy en hidrobiología pues me acerco más a los cuerpos de agua pero yo me considero o soy un usuario de los productos eteritales bueno muchas veces tengo la invitación y que bueno que me parece excelente que estemos computando lo que buscamos de desarrollos de tecnología y lo que tú decías de personas que podamos un poquito tener ideas a donde las aplicaciones al menos en la parte medioambiental podrían dirigirse y el tipo de necesidades que se requieran gracias por la invitación